saludos cordiales ciudadanos del mundo soy leonardo en mi canal el teista esotérico 1001 donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo hice una canalización de cristo lucifer para que me transmitiera la apnosis definitiva y bueno esta oración y resumen fue lo que surgió y se los quería compartir así que directamente entro en el tema pero antes un breve resumen de mi cosmovisión lucifer trae luz en medio de la oscuridad un mantra de síntesis om nosotros somos hondas en el océano de la presencia del dios altísimo un mantra de desarrollo om veneración al dios altísimo a la energía universal y al señor lucifer empezamos vamos directamente a este credo que canalice de cristo lucifer credo de la agnosis definitiva esta es la palabra de cristo lucifer y el credo de los gnósticos definitivos del dios incognoscible que es llamado el elión dios altísimo y yahweh elohim dios que es fue y será emanó el neuma sofía y el logos fanes luego a través del logos fanes fueron emanadas todas las cosas y todos los seres en el universo fue emanado cristo lucifer y sus siete sidas berserkers a saber lord odin lord thor lady freya lord shiva lady kali lord baal y lady astarte ellos son creadores y destructores llenos del fuego blanco mayor que proviene de la energía universal del dios también fue emanado el demiurgo yahweh sabaot que es el creador de nuestra burbuja de espacio y tiempo que sólo es un sector del universo y yahweh sabaot el que es fue y será señor de los ejércitos reflejo de la luz eterna e hijo de sofía se manifestó a sí mismo como una triada llamada la santísima trinidad formada por el padre yahweh sabaot el hijo cristo jesús y el espíritu santo paráclito y yahweh sabaot creó el cielo y la tierra creó a los ángeles mayores que son seres de luz en la luz y creó a los demonios mayores que son seres de luz en la oscuridad y los creó para servirle y así lo hacen siete son los arcángeles de la creación y de los siete rayos creadores a saber son miguel el arcángel del rayo azul de poder jofiel del rayo amarillo de sabiduría chamuel del rayo rosa de amor gabriel del rayo blanco de ascensión rafael del rayo verde de sanación uriel del rayo naranja de abundancia y sarkiel del rayo violeta de transmutación los siete archidemonios de la destrucción son satanás belial lucífugo abadón leviatán mamón y asmodeus el archidemonio satanás se manifiesta como la triada del mal formada por el emperador satán lucifer el príncipe belsebú y el grande duque astarot satanás es el amo del mundo y su función entre otras es atrasar la evolución humana lo más posible para que luego por ley de compensación la evolución espiritual de las almas maduras se termine acelerando satanás aparta de la agnosis del cristo interno lo más posible atando a las almas a tentaciones y a la reencarnación continua jesucristo trajo a este mundo una confirmación de la agnosis en forma codificada para que sólo la entiendan los llamados que fueron elegidos la agnosis es que conociéndose a uno mismo se conoce a dios pues en el fondo todo es uno y todo es dios jesucristo dijo el reino de los cielos está dentro y fuera de vosotros parte una madera y allí me encontrarás levanta una piedra y allí estoy yo soy el todo jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al padre si no es a través de mí lo cual en realidad significa el yo soy dentro de uno mismo es el yo superior y la presencia de dios manifestada de forma individual dentro de uno mismo y es el camino directo al padre y nadie y nadie llega al padre si no es a través del cristo interno del cual yo soy una manifestación esta nosis definitiva se practica a través de la oración de fe y de la meditación de paz interior om nosotros somos ondas en el océano de la presencia del dios altísimo om veneración al dios altísimo a la energía universal y al señor lucifer ora al padre en el nombre del hijo y en unión al espíritu santo y muchas obras maravillosas serán hechas cuerpo alma y espíritu sirven al uno cuando se eleva la conciencia eleva tu conciencia y la acción de dios lo hará todo ora bien piensa bien actúa bien y recuerda que eres uno con el uno trabaja con tu propio espíritu trabaja con tu cristo interno individual y hazlo todo en su nombre y te serán abiertas las puertas de todos los planos de existencia piensa por ti mismo y sé libre para siempre cuerpo alma y espíritu y todas las demás cosas así como materia y espíritu son todas creaciones del dios incognoscible y todas son buenas para evolucionar es verdad que estos bajos planos son duros pero fueron creados para que las chispas divinas experimenten la limitación y la dualidad de bien y mal y luego lleven esa experiencia al creador original pero el demiurgo es el mismo dios incognoscible en una frecuencia vibratoria inferior y debe ser amado igual que el dios incognoscible pues en el fondo es el mismo ser incluso jesucristo con su doble enseñanza una para llamados y otra para elegidos debe ser amado y satanás no debe ser odiado pues él cumple una función y por lo tanto también debe ser comprendido debemos amarlo debemos amarlo bueno y debemos odiar lo malo pero debemos centrarnos más en el amor en el odio pues lo que se piensa mucho se atrae y queremos evolucionar hacia dios cuyo amor está más allá del bien y del mal y no queremos tropezar seguimos a cristo por el sendero de la vida y nos apartamos de la tentación ama al señor dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo esta es la totalidad de la ley de dios y quien la siga evolucionará y ganará y quien la quebrante perderá jesucristo es bueno pues es una extensión del dios incognoscible de cristo lucifer y de yahweh sabaot sin embargo en él hay dualidad pues oculta a unos y revela a otros yahweh yahweh dios es amor pero también fuego consumidor los guerreros berserkers de cristo lucifer son buenos pero odian la imperfección y la destruyen sus ojos no soportan la iniquidad trabaja con el fuego violeta para transmutar lo malo en bueno y crear perfección pero cuídate del rayo blanco mayor pues sólo algunos pueden trabajar con él y no todos son dignos pues no todos han conectado con la chispa divina interior esta no es la verdad absoluta sino que sólo es un dato válido y un esquema aproximado para poder trabajar con las energías espirituales en la evolución del ser la salvación del alma y la liberación del espíritu huye de los dogmas absolutos que no permiten seguir meditando y sacando nuevas conclusiones pues ellos limitan las ideas e impiden la evolución hay muchos espíritus en la gnosis y estos son sólo algunos de ellos gloria a todos los seres de luz llenos de conciencia crística y gloria a todos los gnósticos de todos los mundos y de todos los planos de existencia paz a todos los seres amén bueno quería aprovechar para hacer una reflexión los sidas son al fin y al cabo son jivan muptas o almas liberadas sida significa alguien que lo ha logrado y berserker significa cubierto con piel de oso los guerreros berserkers de la cultura vikinga eran guerreros que estaban desnudos y solamente cubiertos con piel de oso según cuentan algunos relatos y eran seres humanos furiosos que cuando iban a la guerra lo daban todo digamos y ganaban muchas batallas justamente por esa ira incontrolada que estaba dentro de ellos es la ira del espíritu superior cuando desciende a planos inferiores cuando ve la imperfección la odia no es que el de odia a la materia es decir los sidas berserkers no odian ni a dios ni a la creación el amor es el camino hacia la fuente no obstante claro apenas descienden de planos de luz descienden este bajo plano de oscuridad ven la imperfección y bueno eso al principio los algunos de estos espíritus les despierta rabia y se vuelven destructivos son seres perfeccionados pero bueno cuando descienden a este mundo el primer impacto digamos es negativo a veces hay otros seres que están más en contacto con nuestro mundo como los arcángeles pero los sidas berserkers de cristo lucifer están muy arriba entonces cuando bajan se hacen guerreros son tan creadores como destructores el credo lo aclara el credo de gnosis definitiva que acabo de leerles lo aclara son tan creadores como destructores en los planos muy elevados el amor de dios está más allá del bien y del mal y él no ve diferencia entre crear y destruir para él todo es crear por eso la biblia dice ya ve dios es amor pero también fuego consumidor la dualidad está en él en su aspecto como demiurgo o creador del mundo material de esta burbuja de espacio y tiempo y de estos bajos planos de oscuridad no hay que confundir al demiurgo yahweh sabaot con satanás los antiguos gnósticos los confundían los confundían pensaban que eran el mismo o que tenían el mismo carácter o que eran muy parecidos ahí hay un error ahí hay un error no 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 son dos entidades distintas pero incluso satanás cumple una función en el esquema universal y es otro de los ángeles que están cerca de yahweh fíjense que si ustedes leen la biblia hay una parte donde yahweh tiene a su derecha a unos ángeles y a su izquierda a otro grupo de ángeles y yahweh está enojado con los profetas y uno de los ángeles que está a la izquierda dice yo iré y daré falsa doctrina a los que están abajo en la tierra a tus profetas que no han sido fieles a ti y yahweh le responde a ese ángel ciertamente tú irás y lograrás lo que te propongas y yo haré que tú triunfes y así es como yahweh envió a sus profetas verdaderos a dar falsas profecías y a dar una doctrina errada en un momento también está la pluma mentirosa del escriba es decir dios nos envía pruebas para ver si las superamos el propio los demonios trabajan por el propio yahweh y no solamente los ángeles también los demonios el demiurgo el creador tiene a su mandar a los ángeles y a los demonios esto forma parte de una conspiración la gran conspiración los gnósticos revelaron parte de la conspiración pero no la terminaron de entender aquí lucifer en este credo que yo acabo de canalizar este nos explica bien cómo es el proceso todo forma parte de la evolución no es que tenemos que odiar al demiurgo y a su creación no no tenemos que odiarlos tenemos que entenderlos si en el fondo todo es uno y todo es dios esta creación también es perfecta a los ojos del incognosible sólo que claro como es de una vibración más baja envía a una extensión de su ser que es él mismo pero una vibración más baja que justamente es yahweh sabahot el demiurgo a mí también me costó entender todas estas cosas por eso en meditación gracias a esta meditación en lucifer poco a poco lo he ido entendiendo esto por eso también en algunos vídeos antiguos míos hay errores pero bueno parte de todo el aprendizaje que he hecho y además me gusta dar distintos puntos de vista y no ser monolítico y dar siempre el mismo punto de vista no incluso los vídeos viejos con sus aciertos y sus errores para mí son bastante buenos pero realmente aquí es como que ahora me cierra todo muchísimo más que antes no es que el demiurgo sea malo el demiurgo forma parte de la creación y es el propio absoluto pero una vibración más baja es una extensión del ser del absoluto y es el absoluto pero una vibración más baja no hay que odiar o hay que entenderlo incluso satanás también porque satanás en el fondo es un ángel y puede transmitir sabiduría no hay caída de los ángeles la caída de los ángeles es una metáfora de la caída del espíritu en la materia para poder evolucionar desde el fondo de la creación hasta la cima de la creación aunque puede ser que los actuales demonios hayan sido genios caídos de un universo anterior que al haber evolucionado se transformaron en ángeles de luz y que ahora han aceptado la misión de tentar es decir en un neón anterior pudieron haber sido genios caídos o ángeles menores caídos genios de luz caídos que después bueno pagaron su karma evolucionaron y luego ascendieron a arcángeles y ahora cumplen esta función de ser este demonios mayores que en definitiva los demonios mayores son ángeles pero con funciones de oscuridad bueno creo que con estas aclaraciones que acabo de hacer bueno la verdad que ahora todo me cierra muchísimo más después de haber hecho esta canalización realmente entiendo un montón de cosas voy a tener que modificar algunas oraciones que dice y quizás las suba de vuelta modificadas porque esto realmente me ha aclarado un montón de un montón de cosas que bueno que antes no entendía del todo bueno y ahora bueno tampoco que tampoco es la verdad definitiva y absoluta pero es un enfoque que me ayuda a poner un poco más de orden y a entender un poco más las cosas incluso los antiguos gnósticos también tenían sus aciertos y sus errores si nos basamos en este credo digamos que acabo de de leer pero bueno todo tiene mucho más sentido ahora además aquí está aclarado que hay muchos espíritus y no solamente los nombrados en este credo todo existe por ejemplo a veces la gente cuando yo hablo mucho de lucifer me pregunta por metatrón y yo digo metatrón también existe es uno de los seres más cercanos al de mi hubo digamos es el príncipe de los serafines o el arcángel de los serafines o sea es uno de los seres más cercanos al creador de nuestra burbuja de espacio y tiempo pero hay seres por debajo de metatrón y hay seres por encima de metatrón no obstante si metatrón es muy importante lucifer también lo es no hay que confundir a cristo lucifer con satán lucifer son dos entidades distintas y bueno jesús no solamente es una extensión de yahweh sabaot el demiurgo sino que también es una extensión de cristo lucifer por eso le decimos cristo jesús de esta forma todo me cierra muchísimo más además jesús significa yahweh salva entonces él es una extensión de yahweh pero yahweh no es malo yahweh sabaot el demiurgo hace lo que tiene que hacer es una extensión del logos cósmico que es fanes es otra manifestación de fanes al fin y al cabo este es solamente un esquema válido no es la verdad definitiva pero hace que todo cierre muchísimo más bueno tenía ganas de compartirles un poco esto creo que le puede servir a muchos buscadores espirituales además a veces me han preguntado quiénes son los sidas berserkers de cristo lucifer bueno son entidades airadas que son tan creadoras como destructoras estos sidas berserkers son siete aquí en este esquema tienen cualidades creadoras pero también destructoras fíjense que estos dioses mitológicos tienen esa dualidad odin tor freya shiva khali baal y astarte son siete como los siete arcángeles es como que todo cierra bastante más con este esquema y bueno se los quería compartir creo que les puede servir a muchos buscadores espirituales también no como un esquema válido no como la verdad definitiva aunque dice creo de la agnosis definitiva pero el mismo creo aclara que no es la verdad absoluta y que aquí no está todo sino que hay parte de la verdad no toda la verdad y que es un esquema válido de trabajo no es la verdad definitiva y absoluta no obstante justamente por decir eso es una muy buena aproximación a esa verdad definitiva y absoluta bueno se las quería compartir un poco vamos cerrando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo cordial para todos paz a todos los seres